El espectáculo Revolución estuvo dividido en dos momentos bien diferenciados. Marcó la impronta del tango nuevo y la voz a nova y el samba. Se trata de una propuesta que toma como referencia a tres compositores vanguardistas, Astor Piazzolla, Antonio Carlos Llobim y Vinicius de Moraes, quienes en sus respectivos géneros musicales, a partir de mediados del siglo XX, generaron una verdadera revolución musical y poética. La idea y dirección general del espectáculo estuvo a cargo del director del coro, profesor Fernando Madalena. Con una felicidad, bueno, no puedo medirla, porque realmente como artista del Departamento de Colonia, venir con el coro municipal de Colonia que hace 48 años representa a todos los colonienses y como artistas tener la gran oportunidad de poder actuar aquí en esta icónica plaza de toros de Colonia. Ya es la cuarta vez que actuamos, pero es un renovado realmente mismo que tenemos los artistas de poder estar aquí en Colonia. Y quienes estuvieron aquí esta noche disfrutaron mucho de este show de algo más de una hora aquí en la plaza de toros del Real de San Carlos en Colonia del Sacramento. Todo precioso, la noche espectacular, el marco, la plaza de toros, el marco de público y el coro, este impresionante, un espectáculo de primera, muy recomendable. Espectacular, espectacular, hermoso, la verdad, un lujo. El espectáculo fabuloso, muy lindo y además el ambiente ideal, la noche hermosa. Nosotros algunas no conocíamos esto todo renovado, también nos encantó, es realmente un nivel extraordinario. Desde Colonia del Sacramento, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.